En estos momentos en México está en boca de todos el delantero Santiago Jiménez. Pero, ¿qué tanto sabemos de su actual club, el Feyenoord de Rotterdam? Acompáñame en Conoce a tu Club. El Feyenoord es un equipo que compite en la primera división de los Países Bajos conocida como Eredivise. Este club es también conocido como el más popular de Holanda, nunca ha descendido y además fue el primer club de este país en levantar una Copa de Europa en 1970. En esta final derrotaría al Celtic de Glasgow por un marcador de 2 a 1. Las alegrías no terminarían en los años 70 pues levantaron la Copa Intercontinental, también siendo el primer club holandés en hacerlo, al derrotar al que en ese momento era campeón de Copa Libertadores, Estudiantes de la Plata, por un marcador de 3 a 2 global. A su estadio, el Feyenoordstadion, se le conoce como La Bañera y tiene una capacidad para unos 50.000 espectadores. Dentro de sus leyendas podemos observar a jugadores como Dirk Kite, Robin Van Persie, Cohen Mullen,